¿Qué pasa, Gitan? No veo el escenario. Arriba. Gitan, cuando seas mayor visitarás otra vez esto. Oye, no soy tan viejo. Si se me cansan, visitarás de nuevo esto, no te preocupes. E iremos a tomar chocolate con tu madre. ¿Qué te parece? Sí, por favor. Bien, ahora silencio. Lo veía venir. ¿Qué pasa, Gitan? Siempre me sorprendo cuando veo rumanos. A ver, te pasa. Joder, como me gusta el final del 4. O sea, antes estábamos hablando de que el 4 me choca un poco. Porque al final, hasta el final final del juego, tú realmente no eres un asesino, pero es de todos los assassins, de todos, el que tiene el mejor final. El más emotivo. Realmente. Porque si te quieres ir, por ejemplo, a los RPGs... Por eso lo he dicho. Por eso lo he dicho. En plan, no te preocupes, Gitan, que vas a visitar este teatro más veces. No te preocupes, Gitan, que esto te lo vas a conocer tú rápido. Ojalá el mirage tenga un final bonito. Conociendo la historia de Basim, lo dudo mucho. A lo mejor tiene historia trágica, pero bonita lo dudo. No te he entendido el segundo mensaje, Estel. Lo del DLC. Sí, es como una continuación rara, realmente. Porque es como... Al final es como una especie de continuación del Valgo. Bueno, no. ¿De preámbulo, supongo? Depende mucho. Sí, al... Todo depende como lo enfoquen. Si es antes de Valhalla o post Valhalla. Bueno, pero es que si nos ponemos así... Llevan haciendo eso... ¿Cuántos años? Tú esperas... Claro, es que... O sea, en el presente, ¿qué harían? Hostia, Cristian, ¿es verdad? Y en el pre... No, Cristian, perdón. Eloy, ¿es verdad? ¿Y en el presente? Porque... No... No lo voy a decir porque tal, pero... El presente del Valhalla... Se va a la hueá. Se caga. ¿Pero en el presente del Mirage? O será como... Como estos juegos... De esta época que no había personaje. Y simplemente el presente será como... ¡Oh, mira! A lo mejor se... Se les ocurre algo. No sé, todo será verlo. Todo será verlo. No, no, no digas, no digas. Plan... De juegos pasados sí suelo decir porque ya... Los hemos jugado aquí. Pero de cosas futuras... Normalmente... No suelo decir nada, aunque lo sepa. Que muchas veces lo sé. Por respeto, sobre todo. Porque hay mucha gente que no lo... ¿Sabes? A ver... Me cuadraría mucho Basim. Porque al final es su propia historia. Me cuadraría mucho Basim. Porque a lo mejor sí. Si fuese la segunda o la tercera... No tendría sentido. Por la línea temporal. No tendría mucho... ¿Qué? ¿Qué? Que a lo mejor... De repente te sacan ahí un... Algo hiper top, ¿sabes? Pero... No sé. Sí. Claro. Pero esta línea... La línea del pasado pasado... Bueno, claro. Es que con el último Animus... Ya no hace falta... Que tengas genes. Es verdad. Es verdad. Ahora solamente necesitas... El gen del difunto. Así es como hicieron, por ejemplo... Para el Origins... Y para el Valhalla. No, y para el Odyssey también, de hecho. Claro. Por eso digo, por eso digo. Que... Que a la hora de la verdad... Ya no necesitas ser... Descendiente de... En los tres RPGs... Pillaron la misma tal. No, es que hemos encontrado tal... Que tiene un poquito de ADN... De tal persona... Y entonces podemos hacer tal... Solo que en el Origins... Si en el Valhalla... Se ven los cuerpos. En el Odyssey... Creo que no se ven los cuerpos. A lo mejor si miras por el... Por el ordenador se ve, pero... Pero no lo sé. Puede ser que fuese la lanza directamente... Lo que contuviese el ADN. Lo cual tendría... Sentido. Porque técnicamente el... El pitorrito de en medio es... Era como un... Coso. Era un... Por donde va la energía. Que se activaba... Que se activaba de hecho con ello. No sólo se aleja. Pero probablemente... Determinaba... Porque se parece que hay algo... De hecho... Era una pisa que... No es imposible. No hay... No hay... Edlie воспaque душyes. Ah, es loca. Lo que digamos... No, no hay... No hay nadie... El resgaste. Creo Que no nos va a ocupar Tampoco muchísimo tiempo Creo Porque el roguera Más cortito, creo Recordar A lo mejor Tres días Plan 18 horas Ah, lo mucho Claro, pero ya sabes que Nosotros exprimimos el juego Nosotros, si lo hacemos Lo hacemos bien Si 12 horas son principales Quiero decir que a lo mejor A lo mejor dura Un poquito menos que el 4 Porque el 4 la gran mayoría son viajes ¿Sabes? Hablando, claro La mayoría en el 4 Son viajes Y una vez que nos hagamos el roguer Nos sentiremos franceses Yo eso lo tengo fácil Nos sentiremos Nos sentiremos Notre Dame Eh... ¿Qué asesino te gusta más? Asesino O sea Que ya pertenezca Al credo ¿No? A mi es que me pasa una cosa Es que yo Tenía ahí un rollete raro De que me gusta mucho el Leche auditore O sea Está en mi corazoncito Ese personaje Por lo que significó para mí No tengo ni idea O sea Alguien que en su juventud Fue un Un inepto Un buscabroncas Un cabroncete Que cuando creció Se empezó a dar cuenta De que a lo mejor Iba siendo hora de cambiar Pero no Pero había algo Que le evitaba cambiar Y seguía siendo bastante Cabroncete Y mujeriego Y el Revelation Que es cuando termina de darse cuenta De que Necesitaba hacer un cambio Que es cuando Asienta cabeza Más o menos Es que claro Es un personaje Construido en tres juegos Con lo cual Es fácil que sea el Si no el mejor Uno de los mejores Luego tienes A Edward Kenway Que Y una mil Es verdad También tiene una mini peli Es verdad Es verdad Edward Kenway Que Se convierte en asesino Literalmente En la última misión Porque hasta la última Última misión No es Un asesino Y tiene una historia De redención Súper buena Arno es venganza Arno es venganza Roach es engaño Y bueno Técnicamente no cuenta Como asesino Si no es Es raro Bueno la saga La saga Kenway Sabéis que os digo La saga Kenway Es Un efecto mariposa Precioso Es que la acabo de pensar ahora Cuando nos juguemos El Roach Lo explico O que vosotros dos Ya lo sabéis Y Estelian seguramente también Pero cuando terminemos el Roach Explico porque es el mejor Efecto mariposa de todos Si no O sea Assassin's Creed Siempre ha sido lo mismo Siempre Me jode Y soy fan Desde pequeño Desde que soy un puto crío Pero Tiene un arquetipo Súper sencillo O venganza Porque has matado A alguien querido Para ti O redención Porque la has cagado En el pasado Y quieres Hacer algo bien Con tu vida O poder El problema del Roach Fue el 4 De hecho Y no va en broma O sea Se trabajaron Prácticamente a la vez Solo que el fuerte Era el 4 O sea El quiste Que tuvo Roach Fue el 4 Suena triste Pero es así Pero es así O sea Realmente Si no Se hubiesen Si hubiesen Si hubiesen Sacado el 4 Y luego hubiesen Trabajado en el Roach Hubiese sido Un muy buen juego Seguramente Total Que es como Aunque es Muy propenso En la saga No me acuerdo Creo que era en el 2 Era en el 2 En el que Supuestamente Ibas a tener Una ballesta Y luego No tenías Ballesta El 1 Ah Eso fue en el 1 El 1 Vale 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 Que era Es verdad Era en el 1 Era en el 1 Porque tienes Un trailer Con la ballesta Aparecía en un trailer De un assassin Era como ¿Juegas? No 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 hay ballesta La ballesta Son los padres Y si te pones A mirar Un montón De cosas De los trailers De todos Los assassin De todos Tienes lo mismo Tienes Cositas Que nunca Llegaron al juego Nunca O Si es de los últimos A lo mejor llegaron Pero en un DLC ¿Sabes? O sea En verdad Qué cagada En verdad Qué cagada Darte cuenta A última hora De hostia Estamos haciendo Un juego En esta época En este sitio Y en este sitio No llegaron Las ballestas ¿Qué hacemos? Estoy pensando En espadas De una mano En Valhalla Es que yo iba Full No te engañes Juego No te engañes Juego Porque tenemos Todo hecho Lo único Que nos falta Y aquí Sí que voy a hacer TP Es conseguir El traje Maya Y ya lo tenemos Todo Por lo que estaba diciendo El traje Maya ¿Por dónde se entraba Para el traje Maya Por 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 detrás ¿No? Por aquí Arriba Yo no te voy a engañar Yo iba a dos hachas No me arrepiento ¿Cómo se entraba La mierda esta? ¿Cómo se entraba la mierda esta? ¿Cómo se entraba? ¿Cómo se entraba? Cor Ó救 ¡Papá! ¡Cállate! ¿Cómo se entraba? No, 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 no No, no, no No, no, no No, noamic Y con esto, podemos dar por finalizada la serie. Pa' mañana. La flota no cuenta, es verdad, la flota no cuenta porque tenía, cuando íbamos con el 50% del juego ya, estuvimos investigando qué había que hacer y había que reinstalar el juego. Borrando todo lo que habíamos hecho hasta la fecha. Bueno, nos vemos mañana en el rogue a jugar al Assassin's... no, Templary Screed. ¡Suscríbete! Hehehe